espero que no me dé ningún problema yo voy a intentar que no pase nada de eso espero que no me falle si me vas durante una hora bien así que no lo sé probaré a ver que tal y ya está entonces darme un momento ¿dónde está? vale pues pongo ya el juego bueno, darme un momento yo creo que ahí vale yo creo que ahí está muy bien la música vale bueno el timer me ha cargado de nuevo pero bueno no pasa nada vale pues vamos a ver si funciona daré una horita porque luego tengo que hacer un par de cosas y ya veré si funciona o yo que sé o no funciona realmente es que no lo sé hasta que no lo pruebe esto de esto de ay no pasa no pasa ay ay ahora Vale Si veo que crasea Pues nada Seguiré buscando la razón Es que es muy raro O sea, lo de ayer fue No sé Me jodió bastante Es que tengo tantas cosas que hacer en el mapa Mira, lo que podemos hacer Es continuar eso Pero déjame Dios ¿Dónde está? Yo creo que esto Y esto como se bogea a veces Pues son estas cosas Lo doy aquí Lo doy aquí Lo doy a invertir Poner esto también Lo que ha sido recto Y por alguna razón no me ha Lo que se arregla con esto Y ya está Nada De aquí De aquí Y ya está Y ya está Ilusionado Vale A lo mejor puede ser Que crase el directo No lo sé Entonces Depende de Muchas cosas Esperemos que no me crase Ya sería Tremendo que me crase Sí Sí Porque ayer estuve Haciendo el directo De una hora y diez Y el otro día Básicamente estuve seis horas Y no tenía ningún problema Entonces Yo como informático digo Ah No sé qué está pasando Así que puede ser Que me dejes de escuchar En algún momento ¿Cuándo? No lo sé Pero De momento Toco madera Como digo yo No, sí Yo me voy a dar cuenta Porque Porque directamente Es que no sé Es una cosa tan rara Es más Me voy a dar cuenta En cuanto Se me pare el juego Y tal Me voy a dar cuenta ¿Qué pasa? ¿Dónde? 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 Sí ¿No? ¿No? Esulate. ¿No? Cuáltamente. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me gusta es... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. 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 Un, un, un. 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 Un, un, un. 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 Un, un, un. 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 Un, un, un. 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 Un, un, un. 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 Un, un, un. 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 Un, un, un. Un, un. Un, un. Un, un. Un, un. Un, un, un. 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 Un, un, un. Un, un, un. 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 Un, un, un. Un, un. Un, un. Un, un. Un, un, un. Un, un, un. Un, un. Un, un, un. Un, un, un. Un, un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, un, un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un. Un, 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 un no lo sé en plan y si lo puedo voy a poner por lo menos hablando sí ahora hacemos esto y ponemos es alto que ya me ha cambiado la categoría pero él y no También. Vale. Dejadme que lo ponga en Twitch. A ver, ¿sabes que estás en directo? No sé por qué, como me has dicho lo de la intro, pensé que estabas... ¿Qué va a hacer? Ah, sí. Twitter y Discord. Discord, 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 Discord. Discord, 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 aquí. Aquí. Ah, lo he liado. He puesto el Twitch. Cierro esto. Lo he liado aquí. El disco lo tengo... No molestar, porque no llame... Bueno. No llame de por saco. Vamos a poner... Connected. Connected. Vale. Microphone muted. Sound muted. Por favor. Vale. Voy a dar un momento... No llame de porcentaje. No llame de porcentaje. Vale. Pues dejarme que... Me está cargando... El tema de la tablet. A ver cómo lo hago. Ahí. Podría ser algo, pero... No creo que sea lo mejor ahora mismo. Las cosas como son. Y si ya me creasía... Eh... Ya nada. Ah. Ah. Dale un momento. Estaba haciendo una cosa... Ayer. De hecho, Giryu sabe de lo que hablo. Eh... Fullscreen. Vale. Vale. Pues... No, no, no pasa nada. Es que estoy abriendo el servidor. Si me dais... Un pequeño momento... Porque no quiero... Que veáis a alguien con una cosa rara de ropa. Porque hay dibujada un... Bueno... Es que estoy en un sitio que... No, ya no. No, ya no. Bien... Eh, ya. Perdonad, es que estaba cambiando una cosa. No, pero no pasa nada. Si te refieres a lo que me pasó ayer, no tengo ni idea. La verdad. No. Voy a cogerme el coche. Ay, ya la he liado. Esperar. Sí, a ver si puede ser, espera. Es que sin querer cerrar algo para los bits y esas cosas. Y si no, pues no me doy cuenta. Vale, ahora sí. Por cierto, Dice, ¿quién eres? En plan, ¿te conozco o algo? No sé, me suena de algo, pero no sé de qué. Un cinturón. Ah, no, no te preocupes, no, no. No, no, no te preocupes. Nada, cosas de, no sé, del ordenador o no sé. Cosas raras que me pasan a mí. Pero bueno. Ya estaré de, no sé, una hora y media. ¿Sí? ¿Y por qué no me acuerdo? Recuérdame quién eras. Please. Dice. Ah, jodir. Vale, sí, sí, sí. Ya, ya, guau. Vale, vale. No me acuerdo por el nombre. Es cierto, es cierto. Vale, sí, sí. Cuánto tiempo, qué tal todo. Yo voy de server en server. ¿Cómo ves? Estaba en uno, ahora en otro. Ah, no dejo de rolear. Bueno. ¿Yo? Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No me acuerdo. ¿Por qué la jefa? Por favor. ¿Por qué la... Esta es de color blanco. ¿O negra? Sí, sí, sí. Pero ahí son las dos igual. Ah, esta neve. Eso es verdad. No hay que ver a alguien aquí. Sí, hay una ambulancia. Sí, hay un... Eh... Bueno, voy a seguir. No, es que me han dicho que no fiche. Ahí. Eh... A ver. Vale. Me firma... Sí. No esté de servicio. Ahora sí. El menos chulo. me parece me parece bien porque tengo puesto pues yo voy cambiando voy cambiando y de momento estoy aquí de chill y bueno estaba en otro pero al final nada y como pues eso quería seguir la historia de Liam me he venido aquí porque me deja ah vale entonces de momento estoy aquí posiblemente en un unos meses y se va a quedar aquí vale me quedo aquí no me quejo no pero a lo mejor me doy un descanso este verano y posiblemente me hago un seca y me haga poli ya veremos que hago vale pues me voy a un momento un momento le llame entrando de servicio me me meto contigo en mando pst 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 chanel switch y 4 vaya y lo juego pst que viene si no yo yo te digo no he estado medio gusto en algunos servidores en otros no de momento de momento aquí que si que no hay 100 personas pero me lo paso bien y no estoy de brazos cruzados ni nada siempre hay algo ¿dónde estaba Kevin aquí? ¿no? pues no le han dado el alto al Kevin pensaba que iba a estar aquí pero no pst Marta que le he aviso de echar los vehículos que son negros que parecen jes 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 hombre buenas holi holi ¿qué tal? podemos ir aquí y eso es lo que os decía de momento estoy aquí así que me admiro miento si Sí, eso sí, sí. Bueno, a vosotros sí. Hola, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo va Kevin? Está dando un paseo por la ciudad. Ah, eso sí. O sea... Bueno, hay cositas, ¿eh? Le he dejado irse bajo la tutela de Dexter y Daisy. Vale. Con la condición de que luego vuelva. Ah, vale. ¿Con la silla de ruedas? No, le he puesto una muleta para que se puedan sentar en los coches, esas cosas. Ya, ya. Ah, bueno, bueno. No, como ayer me dijo que quería la muleta... Sí, pero no se la deis más que huye. ¿Cómo? ¿Cómo que huye? ¿No? ¿No huyó, Eric? No, no. ¿Y él no? ¿No fue... Calle para abajo con Dexter, Daisy y tres enfermeros persiguiéndose? Uy, el... No, no. ¡Lian! ¡Lian, que la ha visto por las cámaras! No, que me lo contaste, Esther. ¡Ah! Bueno. Y luego que... Igualmente te la iba a ver por las cámaras. Sí. No, a ver. Pero que me ha enterado. Bueno, huyó. La voy a dejar un rato y... Se ve que esas sillas... Tienen... Se capó. Tienen motor... No, no. Yo lo que le dije a ellos, digo, la próxima vez que piden una silla de ruedas que no sean motorizadas, por favor. No, no, pero es que eso corre. No se la hará y le ponéis una amuletita. Que con eso no corre. Hombre. Y si quiere... No sé. Depende de lo que tenga, ¿no? Con una pena rata puede ir con la amuleta. Bueno. Se va con cuidado, porque se va sin cuidado y te digo yo que... Una acaba en dos. A ver. Es que bien. Ya. ¿Sabes por qué le dejas a alguien? ¿Qué es lo que temo? Porque estaba cantando por el hospital. No, pero yo le dije que dependiendo de mañana le haremos el alto, ¿o no? No. No se va a dar el alto de momento porque no recuerda nada. Ah, porque lo dejo por ahí. Bajo cuidado. Bajo cuidado. Igualmente, el hecho de que también salga dentro de lo que cabe... Es que que salga es bueno porque puede ayudarle a recordar cosas. Exacto, eso es lo que iba a decir. Lo sé, Eric. La cuestión es que en el DAG no tenía ningún problema en el cerebro, ninguna anomalía, nada. El DAG salió limpio. Por lo que me da que la anexia es debido al shock o al trauma en sí. Puede ser. Y eso se puede recuperar yendo poco a poco, yendo a los sitios, con la gente con la que suele estar. Escucha, ¡ay! Pues nada, a ver si me cambio. Vale. A ver. Vale. Eso sí, ayer Kevin está un poco inquieto. Que se aburría, que se agobiaba. Yo no te voy. Ya. Está por aquí el otro jefe, por el tema de las pagas. No. ¿Cuánto te bebes? A ver. Bueno, fue ayer y el otro día. ¿Ayer no cobraste? No. O sea, antes de la tormenta, sí. Y después no. Vale, calcularme las horas. Vale. Espérate que las tenía por ahí apuntadas. Vale. Las dos horas de anoche. Y... Y una hora del otro día. ¿Cuánto cobras? Eh... ¿Cuánto era? Ah... ¿500? Vale. Ah. Ven conmigo. Y el otro día... También una hora. Estas son... Vale. Cuatro horas. Cuatro. Sí. Ah, mira. Pues... Si te quiere... Venir aquí... Yo... ¿Qué te digo? Cinco horas, ¿no? En plan... Es que... Yo me lo he marcado. Dos... Tres... Sí. Eso. Nada, pero... Eso... Eso suele pasar, ¿eh? Y yo... En cada server... Que sigue la tecla X... Ahora es como si volviste a rolear de nuevo. No sé si me explico. De hecho, yo cuando entré en... En el GTA Hub... Me quedé flipado, ¿no? Porque dije... Buah, esto no sé rolear. Que sí que es lo mismo, ¿no? Pero... Pst... Si ya... El... 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 No, no. Si ya no. Poco el sobre. Ahora no tiene números negativos. Seguirá en la calle. Con vivir. Ah. ¿Vale? Vale. Perfecto. Es que ayer me dio permiso para hacerlo yo. Mmm. Vale, vale. No, no te preocupes. Te digo... Si... No estoy... Como tienes acceso a la caja, ves haciéndolo tú. Pues... Pues bien, que me está bien. Así de chill, poca gente. Va para allá. Así que bien, bien. De momento, bien. De tranquis. No tengo encalgos. No vienen a pedirme tiritas. De momento, bien. Claro, el cajero yo no puedo meter dinero, ¿no? ¿A que no vas a poder? Ya. Ahora lo he pensado. Gracias por el recordatorio. Pues... Pues... A ver... Mmm... Pues... Aquí es muy de chill. Tiritita. Mmm... Pero muy, muy de chill. O sea... Si te quieres... Meter aquí... Es solo mandar una historia y ya está. No sé si te quiero meter. ¿Puedo ir al cajero a meter el dinero? En el suelo. Marta, ¿qué has dejado en el suelo? No sé. Lo he hecho. Pues sí, si quieres... Yo también tengo que ir. Eric, ¿se te deben algunas horas o algo? Pues... Me debe James de unos cuantos días. Pues... Vale, calculadme las horas, porfa. Vale, pues... Te lo digo porque además las he ido calculando estos días, pero... Me encanta sumarlas. Sumame. Así que sí, ya te digo. De hecho, te lo voy a pasar. Es solo mandar una historia y ya está. Ha abierto hace poco, pero... Vale. Sí, sí, sí. Lo pasó. ¿Por qué no? Sí, sí. Vale. Del día 2 y del día 3. Sando en total... 10.000. Te he enviado, ¿no? Lo del sábado son 1.000. Vale, sí. No, no. Calcúlame las horas solo. Las horas. Sí, sí, sí. A las horas, vale. Sí, sí. Solo a las horas. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Te lo he enviado. Claro, tienes que enviar la historia y ya está. Sin más. No tiene el mismo pelo, Liam. No lo han metido, pero... Pues media. A ver, esto no es... Cuando os lo pague ponéis en el horario que está todo pagado, ¿eh? Que no hay ningún problema. Eh, hay... ¿Vale por acá, chicos? Sí, fue lo que hice ayer cuando me dieron los cheques. 35, 40... Vale. Entonces, tampoco hay mucha gente, pero... ¿Qué es eso? Ah, sí, veo que ya me lo has marcado. Eh, sí, claro. Vamos marcando, James y yo lo... Perdón. Tenías un mosquito asesino. Nada, no te preocupes. Te acabo de salvar la vida. Eh, pues sí, es que lo vamos marcando, James y yo con el tick, cuando vamos pagando. Vale, vale. Vale, vale. Vale, que con el tema de calcular horas soy muy malo. Calculando, así que... Así que eso, tampoco hay 100, ni 50... Pero que eso, que hay gente. ¿Sabes? Que siempre vas a encontrar a alguien. Si es un... Si es en la pizzería, es en el sitio este de Rock del Norte. Y de hecho, van a abrir... Vale, del día a dos son aproximadamente cuatro horas. ¿Vale algo más? Sí, hay más. A ver... Es que en verdad llevo muchas horas acumuladas sin checkers. Esperar, voy a ver una cosa. No, un momento... Eh... Yo cuando he... Ahí... Vale. Vale, en total ocho horas. ¿Y cuánto cobras? 450 porque creo que se vieron los chiques a 50 sí, pues 450 ve, ve, ve el sobre ve por el sobre o bueno, no sé no, como a mí antes me ha dicho que vaya por el sobre yo no sé hombre, estoy en alfa, con lo cual cualquier cosa que me diga es que si he visto los dos en mando, digo, pues muy alfa sí también y yo no sé si tú sabrás algo, pero el coche ese, ¿se aparca ahí por algo o...? ahora lo voy a preguntar ¿edick, dónde estás? ¿ves? te he dicho el sobre se ha quedado esperando aquí no, ahora más voy a tu despacho entonces, ¿no? sí, por favor voy para allá así que eso no, yo ya te digo yo estoy aquí de chill tengo roll no me aburro es que sí o sí lo quiero meter lo que tengo ahí ah voy a rayar eh, voy a ver en las redes sociales bueno, en Tinder nada porque va un poco bug así que no lo voy a usar el Twitter a ver si me tarda ah, vale, ya y ahora el Vanilla van a abrir dentro dentro un poco vamos esto es lo de ayer yo estoy actualizado Yo le voy a dar like a todo ¿Por qué no? Hola Jimmy, ¿qué tal? Real Kevin Que no me seguías Es que poca vergüenza que no me seguías Madre mía ¿Por qué no se me devuelve? Estoy hablando con Noah, es raro Porque cuando nosotros recibimos los cheques Ellos no Y cuando ellos los reciben nosotros sí Es muy raro Qué feo eso Qué feo Vale, pero a mí me deja saber a todo Por lo tanto estoy bien Vale, vamos a ir de dos en dos a meter el dinero, ¿de acuerdo? Vale Una pregunta curiosa, jefa ¿Por qué has puesto el coche? Sí Porque es el de supervisor y no tengo espacio para ponerlo ahí Ah, vale Porque mirad bien A ver ¿Qué pasa, Pony Rojo? Sí Aquí tenemos la ambulancia Y lo que nos va a hacer de 4x4 de momento Vale ¿Por qué os saca las dos? Por si acaso Vale ¿Por qué son negras? Porque quiero Dan un poco de miedo No A mí me gusta blanquita y azul Pues va a ser que no Vaya Sí, parece que no han cambiado Negras Negras Como el carbón Vale Sí Vale Pues vamos al banco Y el coche Es mi coche De supervisora ¿Sólo usas tú? Yo, James, Carla y Duncan Vale O sea, yo nada Vale No Bueno Algún día lo usaré Ya veremos Para ir Venga, vámonos los tres a meter el dinero Venga Vale Literalmente parece un hamburguey El color Ha dicho la jefa Porque quiere Eric Lo sepa Ah Sí ¿Qué? Vale Nada, nada ¿Qué le has dicho? Que sí Que lo has puesto así Sí Carla las quería negras No Ah Vale Que no es cosa de una persona Vale No, no, no Carla las quería negras Amarillas Y rojas Pero como de momento No podemos tenerlas así He puesto este Que es lo más parecido Cuidado Ajá 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 Es que fuera Cuando saquemos ambulances Y demás Tenemos que decir Que nos saque Las negras ¿No? Sí Vale Vale Todo ocurrido al banco ah, ahí manuena uy, sí bueno, pues listo joder, depósito ¿yo y yo? ya no estoy en números negativos no, números negativos es por una cosa que no puedo decir ya no descubrí en Asis parece un coche patrulla sentido contrario sí no ¿no te has fijado que había un coche en el otro sentido? pero no no pues sí que lo había ¿estás bien, jefa? sí que yo he visto un coche en el otro sentido pero han sido mi gafa claro, claro, claro vale vamos a tomarnoslo así y ya está, Leandro vamos a discutir por eso claro, vale, vale sí, sí y en vez de aparcarle en la cero ¿por qué no aparcas ahí a la derecha? igual ahí puede cortar el paso de las ambulancias puede ser no, pero un poquito para la derecha tampoco a un lateral no sé porque también puedo aparcar aquí vale, vale que también es del hospital me parece bien menos mal ya no estoy en números negativos ¿cómo que negativos? ¿cómo que estás en negativo? no, ya no, ya no ya no ¿ah? pues sí, ya está no, no me ha dicho algo o algo y claro pues eso me queda en números negativos por los impuestos ah, vale si transfieres una gran parte pues pasa eso no he hecho bien los cálculos déjala, déjala no ella ve coches pone los coches como se puede decir pues no no he visto nada ni yo para Marta ve coches donde no los hay venga a hidratarme y si me trasea el esto me cargo el ordenador no, esperemos que no vale ahora te vemos y encima aunque os pago bueno si no hubiese llamado al banco porque me hicieron la transferencia de hecho las últimas veces yo lo he hecho así me han dado al report y me los pagaban así que aunque no me las pagues llamo al banco y me los paga no, pero tienen que mirar eso porque ya te digo ayer cobré y después del reinicio me metí del servicio y ya no cobré y yo digo ah pues nada de hecho ahora he fichado en el otro lado a ver si yo que sé quiero ver algo claro digo yo es que no sé ya donde fichar porque vale quiero ver algo porque el F4 no la tenía en el F4 no sé donde tenía yo sí el F4 en teoría el F4 me lo tiene que abrir lo voy a poner de nuevo por si acaso ah pues sí sí que me funciona es que directamente le daba el item y ya está no funciona acerra el paciente eh bueno y también Marta que vean lo de la tablet porque no sabe que está apagada o no pone estado pero no pones esto apagado o esto sin pagar no pones eso es NPC no pones nada no pones nada no pones nada espero que no se haya si, si una foto del busque una foto de ¿qué es? ah, bueno, empezó a bailar qué hombre no sé por qué no me dejo hacerlo no no me puedo comer, ¿no? a ver, que no me den mayo, aquí al menos yo podía arreglar lo del motográfico de los interiores de la ropa blanca se veían brillantes de hecho lo arreglé ayer así que pues no sé qué hacer espero que sí veo que alguien me ha escrito por el ah, no Kevin, soy Sabrina ¿cómo estás? vale ¿puedes venir a verme? ¿cómo vamos? luego luego vale la gente no se ha conocido me ha llamado jefa ya sabes que soy tu jefa vamos mejorando ya lo he dicho ahora vamos ¿quién te lo he dicho? bueno ignoraré ¿quién te lo he dicho? un micro de mazo Daisy vale venga hasta luego bueno el otro día Marta que te dijeron ya me he controlando ¿va a venir? sí sí, claro ¿segura? si no voy a buscarlo ¿dónde me buscas? en sur por toda la ciudad pongo una orden de busca y captura bueno, bueno, bueno ¿lo que ha dicho? ¿que va a venir ya o...? que en un rato viene ya sabe que soy su jefa algo es algo muy raro que se acuerde primero de eso y no de otra cosa pero bueno bueno pero al menos se acuerda ya sí, ¿no? es importante si ya se empieza a acordar de uno del resto se acordará sí lo que pasa es que me ha dicho que se lo ha dicho Daisy ah entonces no se ha acordado no entonces me han dado acabo de mandar un mensaje a Daisy preguntándoselo si si pues nada no se acuerda si de chis si de chis si de chis si de chis si por saber qué tal así que si es de chis si 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 no se si 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 el otro día No me acuerdo ya. No, dramas y salseo siempre hay. Eso... Ah, bueno, no estaba, vale, vale. Digo, no suena nada de eso. Ah, claro, porque no estaba, es verdad. Sí, sí, sí. Pues eso, hay dramas y hay salseo. De momento, pues eso. Lo de Hirimi... Algo hay. Al menos no está aquí. Y no ha visto nada. No, no. ¿Y cómo estáis? ¿Os contáis? No, no, no. No, no, no. No mucho. Es que ya no sé lo que sabes y lo que no sabes. No sé. ¿Qué tal con tu marido? Ahí vamos. Ahí vamos. Eso es bien, mal. Lograr. Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Tienes intención de volver con él, o...? Es complicado. Vale. Pues no abre el cajón de la mierda. No. Vale. No hay cajón de mierda, sino que ahora mismo estamos en una situación... Complicada. Complicada. Vale. Me estoy... Nos tenemos que volver a conocer y esas cosas. Ya, normal. Cuanto tiempo. Han pasado muchas cosas. A él. A mí. Sí. Sí. Es otro nivel. Ya, ya. Entonces... No es que... Ya haya dejado de querer, ni nada. Simplemente... Es complicado. Ya. Cosas. Marta, una cosa. Cobramos cada una hora o media hora, porque a veces yo me rayo. Y yo, la verdad, no sé, pero... Pero eso. Nada, cosillas de Marta. ¿Verdad? ¿Verdad? Dos veces la hora. O sea, hay media y en punto. ¿Te has cobrado? Porque yo no he cobrado. Por eso te lo digo. Vale, vale. Pues... Nada. Yo de momento no he cobrado. Sí. Oye. Yo, no. De hecho... He estado true. O sea, ¿sí o no has cobrado? O sea, ambas cosas. Bueno, yo lo marco y... Ya está. No pasa nada. Y si veo... Ah, vale. Que no he cobrado. Vale, vale. Nada, a ver si nos miran pronto y... Tampoco les molestamos con eso. ¿Sabes? Que yo que sí. Yo no es que lo marco le he tardado por tres. Oye. No estoy cobrando, ¿sabes? Pero bueno. Tampoco es algo que yo así. No es algo que digo, ah, es que no podemos trabajar sin eso. No sé cuánto. Pues a ver si viene este. Pues estoy un rato. Y... Me voy a cenar. Y... Luego, pues... Como Jim me ha dicho que iba a venir... Pues... Voy a estar también con ella. Gracias. Ah, digo. Que ha pasado. ¿Por qué se ha puesto así? Pero... Creo que para... Siguiente vez, por el tema de la tablet, es cambiar la pantalla que streameo por la otra y así verlo en 1080. Cosé un poco bueno, pero nada, me hago una escena y luego cambio y ya está, sin ningún problema. Vale, Daisy me acaba de confirmar que no le ha dicho a Kevin que soy su jefa. Que no, que sí. Que no. Ah, vale. Bueno. Poco a poco. Y ya os digo, eso es lo que voy a hacer. Pero porque Kevin mentiría y me diría que se lo ha dicho Daisy. No sé. Es raro. Demasiado. ¿Se lo habrá dicho otra persona? Eh, Daisy, ¿qué podría estar fingiendo? ¿Fingiendo? Madre mía. ¿Nada? Madre mía. No sé. Ya os enteraréis Bueno, ya habéis visto Ya No, cuando Voy un ratillo al baño Estaré media horita Sí, ¿no? Sí, se hizo el psicóloga Entonces Le voy a hacer un pequeño test y le voy a hacer un tag También, otra vez A ver si vemos alguna cosa A ver si me lo puedes traer Pero no voy a cortar el directo directamente Pongo que vuelvo enseguida Vale, gracias, Leishi Y ya está No sé Eric, vamos a hacerle una Un test psicológico a Kevin Vale Porque nadie le ha dicho que yo soy su jefa Vale Sabe que soy su jefa Nadie se lo ha dicho Y dice que se lo ha dicho Y dice que se lo ha dicho Daisy Es que es muy extraño A lo mejor confunde No sé Confunde los nombres Dime, Lester No sé A lo mejor confunde los nombres ¿Qué se lo ha dicho? ¿Qué se lo ha dicho otra persona? O no sé Pero si dice que no se lo ha dicho nadie Es que no sé, es raro A lo mejor se acuerda A lo mejor se acuerda No se acuerda quién se lo ha dicho Pero no sé No tengo ni idea Lo que sí podemos hacer es Por si acaso A ver si se acuerda solo de ella O se acuerda de todos Claro Claro Porque si se acuerda del resto Es que puede que haya cobrada la de memoria A ver A ver Viento Se va a vuelta Ahí Si se vuelve a meter la jefa Ahí en los maturrales Va a coger algo Ya La cosa es que no parece importarle mucho No, no No Marta se metió en los maturrales No, no No Se ve que no le importa mucho No Eh, que igual es inmune, eh No lo sabemos Bueno, inmune, a ver Se tampoco es Hulk, ¿no? No lo sé Exactamente Un tag Unas preguntitas Que quiero que estéis los máximos Sin agobios, claro Para ver Si nos agobios Claro De que no se acuerda Que día Que es lo último que recuerda Antes de El accidente Vamos, hay que hacerlo en interrogatorio Y ya está Sí No, no, no Marta Lo último que recuerda ¿Él dice estar en España O sea En el sur? Bueno, lo último que se acuerda Ayer cuando le dejé aquí Era que estaba en España Sí, pero A nosotros nos dijo A nosotros nos dijo Que Lo único que se acuerda Era que estaba en el tequila Ah Además, como se no hubiese pasado Eso en el PC Pero de España Yo no lo sabía Ya Que sí Una avenida de las palmeras No sé qué No sé Y si igual Hay algo dentro Que le está fallando En la mente Me refiero Igual lo mismo El tag Sí Hay que mirarlo Hay que mirarlo otra vez Sí, una pequeña Tipo reunión Donde Podamos hablar Donde nadie grite Por favor No lo digo por ti Un sitio donde podemos charlar Donde nadie grite Vale Esto No sé No hay sitios aquí en el hospital Claro Se fue un sodio Sagarle algún recuerdo de la isla Necesito Sagarle un recuerdo de aquí Y a partir de ese recuerdo Bueno Tirar del hilo Bueno Me da que nos vamos de escurso No sé yo si eso No sé por qué No sé por qué Cuando podáis Lo traéis Y ya está O Eh Vester Mejor en la presa Donde ocurrió el accidente Pero Lo Le damos Eh Bueno Creo que ahora mismo Quiero ver súper fuerte Eh Nos recuartamos Y Y vamos para allá ¿Te parece? Perfecto Hasta luego de ser Chao Lo vamos a llevar a la presa No creo que sea el mejor sitio ¿Eh? Sí Yo creo que no Está demasiado reciente esto Piensa que no sé Que lo vuelve a hacer No creo que sea lo mejor ¿No? ¿Y dónde creeríais que es el mejor sitio? En un hospital ¿No? Es que no es un examen médico Lo que le vamos a hacer Vale Pues algún sitio Tranquilo Exacto Exacto A ver Lo que necesito Es sacarle Un recuerdo De la isla Necesitamos encontrar Un recuerdo Y tirar a partir de ahí Vale ¿Vale Eric? Vale Vas para psicólogo Te necesito ahí a full Sí, sí Necesitamos coger un recuerdo Y con ese recuerdo Empezar a tirar El aeropuerto Que es lo primero que vio Empezaría por ahí Más que en la presa Sí Pues el aeropuerto Más que nada Porque es lo que te digo Si estamos en la presa El hecho pasó ayer Es muy reciente Y puede que vuelva a hacer alguna locura Si se acuerda Eh Ya, pero es que no sabemos Qué pasó Ya, pero Igual Hace la locura Antes de Contarlo Claro ¿Me entiendes por dónde voy? Ajá Mejor al aeropuerto Para empezar Exacto ¿Qué tal, Icaro? ¿Y más conociendo a Kevin? Sí Es también lo que estuvimos hablando Puede también tener síntomas de depresión Y la depresión hace mucho Ya Bueno, confío, ahora te veo Sí Nos vemos de excursión ahora Venga Vale, vale Vale Vale, para un momento Que se reinicie Voy a hacer una cosilla Y ahora Y ahora Ahora vengo Ahora en media orilla Y Y vosotros vais de paseo Pero yo no Yo voy a este nuevo Sí Sí Ahora vengo Si me vais a secuestrar Vale, vale Vale, vale Pero antes me cambio No, hombre, no No me voy a poner Lo que Lo que He tenido pensado Es que eso En plan No quiero que salga en directo Porque menos Lo que te dijo Noah ayer Vas a ver a Liam Como un delincuente No sé qué No sé cuánto Entonces Ah Reserven aún no Está en non No Aún secuestro Mañana Me secuestran Meses Que no me secuestran En rol Meses Aún no Aún sí Imagínate Voy a ver Esto Por aquí Me da pena Una cosilla Pero bueno No Es que claro Vale, pues Me meto ya, no, on David, no me avisas, Marta Tampoco me has avisado Venga, go, go, go Marta, me hago un seco y me voy a la puerta No, pero no Quiero acabar con él ¿Eh? ¿Qué es? Me ha llegado un correo de esto de... Vale, pues ya estamos Uy Ya estamos entrando Han puesto Vale, vamos para adentro, ¿no? Ya te digo, estaba en números negativos David Vaya, no sé qué servicio No, estaré bien Uy, no pensé que eso me ha dado ¿Y si pruebo a fichar ahí? Yo no sé Yo voy ya por probar Y ahí me voy a cenar El primero que ha entrado No 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 puede ser ¿En serio? ¿Sole ID 1? Bueno, pues nada Soy el primer lunático que se ha metido al servidor ID número 1 A ver, quiero entender que no vais a hacer O bueno No sé Ahora os pregunto y sí Ah, ya ha sido rapidísimo Y yo no sé Entre que me ha tardado 10 segundos Bueno, 10 segundos no 20 Voy a entrar Yo no me voy De verdad De batería Ah, no Tenía un 82 Un susurro A ver, esperar Voy a dejar esto por aquí Y abierto Lista de su Bueno, historial ¿A qué lista? Ah, vale Que era Sabrina Que le habrá dado sin querer Esto del string La verse aquí Y Voy a poner Ahora, ya lo he liado Ahora, ya lo he liado Esperad Aquí Y esto aquí Que estoy trabajando ¿Dónde va? ¿Dónde vais? Sabrina El aeropuerto El aeropuerto Obviamente me quedo aquí Si quieres puedes venir Pero ¿Y si viene alguien? Ya No, no No te preocupes El que va para psicólogo Es Eric Por eso Me interesa que esté él Por eso Prefiero que esté él Por lo que sí También le voy poniendo Prueba Pues está bien Detalles Detalles ¿Qué hago sin que os deis cuenta? Yo sí Me he dado cuenta De todo Pero que sabes Que pienso Maquiavélicamente mal ¿Me vas a despedir? Nah Ah Pues ya está Me cae bien Ya lo sabes Te quiero mucho Ah, bueno Porque te caigo bien Solo Porque te quiero mucho Que es más importante Idiota Ah, vale, vale Es que tengo que decírtelo todo A mí todo en la cara Como que de malas Pero ahora no me hablas De tu relación con Booker En la cara Que aún estoy esperando Que me digas ¿Quieres que te diga de Booker? ¿Qué sois? ¿Qué somos? ¿Personas? Entre vosotros ¿Nada? ¿Amigos? ¿Solo amigos? ¿Y? ¿No ha habido arroces? No ¿Ni mimitos? No ¿Ni besitos? Tampoco Nachuchoncitos Y bueno Abrazos Pero Sin más Ya ha habido algo Bueno ¿Ves? Algo ha habido Bueno Como que de malas Explícame Son guillos Yo igualmente Y media Voy a cenar El tupper que tengo ahí En la cafetería Y luego vengo Vale Que sepa Que sepa Por si Vuelo por ahí No estoy No me he quedado Solito Se va en el paseo Ah por cierto Guido No es mejor Que vayáis Con un coche Pregunto yo Esta cosa Es que se lo saco yo Yo si me voy Ahí media No se saco yo Pero bueno Pues sacas Que yo no quiero Cablear ahí Los cables Así que pues Ahora te veré Guidos Cogí Vale Yo ahí media Me voy a cenar Si estoy aquí Y no se ¿No? Como que no Al final me vais A poner Como que Era Pst No Esa 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 Tres horas De directo Y no me pasa Bueno Pues nada No entiendo nada Pero Eh David Esto Te lo puedes Deplicar O Guido Llevo Cuatro Tres horas Tres horas De directo Y no pasa nada El otro día Estoy seis horas Tampoco Ayer Hago directo Me clasé a la hora No sé Bueno ¿A qué espero? ¿A que vengas tú? Pues ven ya Porque ya me voy Ah no Que espere Bueno Prefiero tocar madera Como digo yo No No pero antes Estaba Con el Skylines Digo Yo sé El 5M Algo No sé Pero Estaba Dos horas Y nada Yo una hora Daba con el 5M Y Bien Es que Pueden ser 30.000 Cosas Puede ser La caja Del ordenador ¿Qué le vas a decir A Sabri para cabrearla? ¿Por qué cabrearla? ¿De qué? Hola ¿Tú por dónde has entrado? Ah En un rato vamos Cuando me avisen Vale Es que me Mejor no te digo Ah Que se entró Por debajo Vale No Hola Sabrina Bueno Por cierto ¿Por qué sigo Sin tu puñetero teléfono? Porque ayer Se te olvidó Y Porque con lo de Kevin Y demás Tú te fuiste Y pues bueno Pero no tenemos Un historial De cada uno Con el teléfono Y todo También Pero ¿Qué quieres que te diga? La jefa Le gusta Partir el Mmm Ah Sabrina Hablé con el Del Bar del Norte Para el tema Del convenio Porque Digamos que veo Que tú te duermes Muy tarde Muy temprano Y te levantas Muy tarde Sí Llevo unos días Dormiéndome Temprano Sí Vale Te comento Ayer fuimos a hablar Con él Para el tema Del convenio Para ver Déjame que encuentre El blog No Él dice Que nos da Un límite semanal De 500 pollos Y 500 refrescos En paquete De 10 O sea De 10 pollos Y 10 refrescos En 100 Vale Y en tema De seguros Pues que ya depende De cada empleado De él Si quieren un seguro Pues que lo Ya es cuestión De ellos Vale ¿Y por cuánto Nos das el límite De 500? Eh Semanal Pero ¿Por cuánto? Por 500 O sea 500 a la semana Ah Son 100 Más o menos De esos 500 Serían 5.000 Vale Eso lo quería saber 5.000 Sí Sí Bueno realmente 500 a la semana No vamos a necesitar Bueno A lo mejor Necesitamos 500 Al mes O así Ya ya Por eso Entonces O sea Mejor que haya Sobre Entonces Vale Lo tengo que hablar Con James Sí Tema seguro Yo no sé cuánto descuento Le van a hacer A sus empleados A ver La cuestión es Que depende Yo se lo puedo dejar Los seguros gratis A cambio De la comida O sea Que no pagas Tú por la comida Por ejemplo Claro 13 euros No 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 Porque yo Yo más o menos Le mencioné esto Y me dijo Que lo de que Digamos Que la comida Saliera un poco gratis Fue complicado No es que les haga gratis Es que Sí pero Él Los seguros Si el empleado Quiere Pues que se pide Un seguro Si no pues No es como que le importe Mucho que sus empleados Tengan seguro La verdad Vale Ya veo Porque eso Eso fue lo que me dijo Deja que Lo hable con James Y lo valoramos Sí Él me dijo El que quiera Un seguro De mi trabajador Es que vaya Porque igual Yo no voy mucho Al hospital Entonces No me sale Tan rentable Pues estar pagando Un seguro Eso que no venga Al hospital Ya ya Por eso Tengo Tengo Min duda Habrá que valorar Y estudiar ¿Qué hacemos? Sí sí No yo te digo Más o menos Lo que le di Lo que hablé Con él Y lo que Digamos Como que lo que Ofrecía él Y lo que Podíamos ofrecer Nosotros Vale Pues No hablo Con James Pero Sí Me ha visto Si Seguramente Lo que tú veas Sabri Por cierto No tienes horas Sin pagar ¿Cómo? Si hay horas Que no te han pagado Sí Tengo De la última vez Cuando estuvo James Que hablamos Lo de ponerlo detrás Y salida Tengo como 12 horas Con lo de ayer Vale ¿Cuánto cobras? 600 600 Venga Que te va a dar Sobre Vete para allá Mírale Qué rápido Ay Que me ha salido Del McDonald's Unos Nuggets Picantes Eso que yo no voy Al McDonald's Ay Pero ¿Qué tenéis pensado? ¿Ir ahora? ¿O? La idea es que Vamos a ir ahora Es lo que le digo Es que es una locura Llevarle a la presa ahora Y más cuando le pasó ayer Ya 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 Hay que ir poco a poco Yo diría incluso Que la presa sea El último lugar Que visitemos No 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 Lo último Porque cuanto más reciente Es peor Porque si se acuerda Es que lo va a intentar Es que no va a decirnos No mira pasó esto No 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 Es que lo va a intentar De nuevo Claro Entonces si dejamos que el tiempo pase Igual Se da cuenta De lo que pasó Y nos explica lo que pasó Pero ahora mismo Es que es una locura Ya Es que Estas cosas Pst 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 Es que es Es como si de repente Le dices No es que tenías el coche En esta posición Es como ¿Qué se va a pensar? No No Seguro que Ahora cuando vais A que le de las cosas Sí En casos de agnesia Hay que hacer la menos Presión posible Uf La pizzería está abierta Vaya por Dios Ahora está abierto eso Estará cerrado como ayer también Pues no Ayer fui yo al aviso Y estaba Medio abierto Y no Pero es que ayer fuimos Sabrina y yo Con la ambulancia Al tema del convenio También traernos algo de comida Para el hospital Y Un choque estaba abierto Pero estaba cerrado Bueno Creo que ayer estaban como Enseñando el local A los trabajadores Y tal No había mucha No había ni gente Sí, pero Si te llega una notificación Al móvil Y te dice que está abierto Pues ¿Qué te esperas? La gente va a ir Ah, yo espero que Claro que me refiero Está abierto ¿Dónde fue eso? Porque me he quedado Con ganas de ir Pero no De servicio A una pizza Pues Sabrina Y yo fuimos directamente De servicio Claro He estado literalmente Dos minutos Tampoco he estado mucho más Sí Yo Yo en medio No voy a hacer nada Vaya Pajo ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya tienes el sobre? Sí Ve al banco Antes de que se te olvide Ya no sé Si eso pudiera ser Ahorita Ahorita de regreso Por eso Sí, sí Que lo tenés ahí abajo Aprovecha Sí, sí ¿Por qué chingado La ambulancia Está en rojo y negro? Porque Bueno, azul y negro Porque sí No hay preguntas ¿Sabrina fuiste tú? Si no te gusta Vale, perfecto No, no, no Con que Sabrina fue Ya me soluciono No, pero no es solo ella Carla también La quiere en negro No, que está guapo ¿Verdad? Está guapo Y tengo permiso Para ponerla en negro ¿Ves? Vale Cuando se acuerda La pongo en negro A lo mejor un día Se me va la pinza Y pongo una en rosa No Eso ya no ¿Qué no dice? ¿Qué no dice Eric? Bueno ¿Qué no dice? Yo lo único que digo Es que si mi prima Me sale tan largo Es que no le gusta A mi prima El color rosa Pues La putoneta Que os gusta tanto rosa Claro Ya lo sé La putoneta Y otra cosa es Un vehículo Del hospital No, pero es que ya Nada rosa No hay nada rosa O sea, es que ve algo rosa Y literalmente Te lo va a soltar Le dan arcadas Bueno, ya sabe jefe Ya sé que No la va a pintar de rosa Me estás diciendo Que no lo haga A ver Como Tú piensa bien Lo que estás diciendo A ver Como mucho La de supervisor Creo yo A lo mejor un día Me da por hacerlo No, no Yo te encontré Con las coches rosas Que la gente Luego no nos toma Por serios Creo yo Por eso Se volveré con uno En todo caso Ah, bueno Pero no es mi intención Poner la rosa A lo mejor pruebo A un otro color Vale Sí, ¿no? Yo sí Me la pones Ay, no Yo no estoy Números negativos ¿Cómo que Números negativos? No me diga No me diga No, ya no Ya no Ya me han hecho La transferencia De ayer No, cabrón ¿Qué? Es que Es que Es que ahora me siento mal Porque mi culpa es el que me dice Después de que haces Números negativos No, pero menos de 24 horas Ya está Los tengo Bueno No te preocupes Bueno, ya estoy cerca de la meta Chicos, un segundito Voy al lado Venga Ok Ya estás en la meta Casi Me faltan Eh ¿Qué es lo que dice? Tengo aquí Como Diez Sí Bueno Haciéndole cuenta Diez mil Porque son Sesenta y cinco Diez Serían sesenta y nueve Yo como diez mil Que nada Eso me lo hago Yo creo que me lo haría Bueno Ahora este es el momento En el que yo digo Lo que alguien me dijo ayer Estás aquí Te puedes Sí, eso 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 le iba a decir Que se venga ya Sí, sí, no Sí, eso Pero puede guardar Puede guardar el dinero Venga, venga Ay Es que tenía que devolverla De alguna manera No sé Eso lo iba a decir yo No, pero Yo tenía más ganas Después de una sesenta Sí Igualmente así Se queda alguien En el hospital Porque yo ni nada Me voy a cenar El tupper En la cafetería Imaginaos que ahora Dices a Sabrina Que nos vayamos todos No, no No nos vayamos todos En el coche Yo creo que Iréis los dos Tampoco más A ir en el hospital ¿No? Dibusió Ya, ya Pues nada Hoy funciona bien El directo Yo Yo ya No sé qué pensar Lo juro No sé de tantas cosas que me encantan por cantar nada a ver si viene y yo ya y yo tampoco quiero dejar el hospital sin nadie ellos dos se van a ir a David y Martha eso si no voy a cortar directo yo lo digo pondré ahí un ¿Dónde me asigno? pues asignarte en alfa con Eric perfecto bueno Eric y la jefa se van a ir ahora ¿cómo? bueno, te cuenten ellos si nos vamos de excursión con Kevin ¿cómo que se va de excursión? pues porque Kevin ha dicho algunas cositas que no nos cuadran y pues vamos a ver si si sabemos si recuerda alguna cosita perfecto me ha llamado a jefa ¿ya? ¿alguien ahora? sí, sí nadie se lo ha dicho ni nada se lo ha dicho pero él dice que se lo ha dicho Daisy es lo que no nos cuadra pero el que se lo dijo fue de Esther ¿y por qué dice que se lo ha dicho a Daisy? no lo sé madre mía madre mía ¿qué se lo ha dicho? vamos ok ya está yo me perdí yo me perdí no sé qué han dicho bueno ahora es mentira ¿y tú qué tal Noah? ¿algunas novedad? ¿de qué? no sé en algo no sé ¿algunas novedad? ¿algunas novedad? pues no excepto de momento no ¿algunas novedad? vale, vale ¿y tú Liam? no, yo no sí que ha habido achuchones con Buke ¿qué achuchones? pues si ya me habéis visto el abrazo pues eso abrazos achuchones bueno oh vaya oh vaya abrazo no, ya sabes que yo me tomo las cosas por el lado que me interesa claro sí, lo sé aparte que Sabrina es muy eh observadora solo eso sí 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 bueno ella te va a abrir de pies a cabeza y si ve algo ahí te va a preguntar además de que al ser psicóloga os doy 3.000 vueltas a las cosas para que os las digáis bueno bueno aparte que tú sabes que no se le puede mentir a los jefes ¿por qué no? porque como lo ven las cámaras me cabreo exactamente tampoco ni que estuviéramos haciendo cosas no sé has hecho pero es que no te hemos dicho eso ¿has hecho cositas con Buker aquí en el hospital? no ¿y tú? ¿no has? con Buker no ah, entonces sí has hecho ¿me con Natalia? ¿seguro? ¿dentro o no? ¿afuera? sí ¿dentro o dónde? no hay Natalia lo que hacen es meterse dentro y esconderse para que yo me cabre y les diga ¿qué coño estás haciendo? uy, uy, uy bueno de momento no de momento no lo hemos hecho porque literalmente nos pusimos aquí en recepción en medio en todo en medio porque estaba no me acuerdo que era lo que estaba hablando con ella y ya sabía que nos estaba diciendo ¿dónde están? y por aquí en medio claro o se escondéis sí pero como ella andaba hasta allá si hubiera estado aquí en la puerta pues no se hubiera visto que estábamos ahí paraíso se esconden de mí entonces cuando se esconden de mí sí tengo que interrogar yo voy a hacer un 17 voy a cenar ¿no le creo que recibe un cheque? pues yo no y yo tampoco y yo sí bueno bueno pues nada pues voy a cenar el tupper en la cafetería y ahora vengo ¿vale? vale vale pues si te voy a bajar para la cafetería también aparte vale pues me se va llamando sí si vais a ir a lo que que sí porque se va a venir conmigo claro por eso me interesa que esté conmigo claro además a Noah ya le tengo ya sé cómo trabajan bueno yo voy para adentro ahora vengo Noah sabe que ahora mismo me fío bastante de él ¿a que sí? así que voy a cenar de hecho voy a vale vale pues eso eh voy a cenar y ahora vengo un cheque casi cheque aquí puedo poner rollo que estoy es que tampoco es un just talking es un un yo que sé un ya no sé es que no sé bueno afk no se existe no voy a poner que estoy charlando voy a cenar ahora vengo no creo que tarda mucho mucho 15-20 minutos microphone muted sound muted no sé si no es claro que no es que no es Gracias. 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 en... porque están en... Buenas. Adiós. Espera. Quiero que no he hecho algo bien. Esto aquí. Esto no. Esto aquí. Esto aquí. Y... Esto aquí. ¡Ay! Que no come la categoría. Eh... Mmm... Grand test auto. Troll. Roll. 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 Vale. Ya está. Y... Vamos a escuchar. Me rayo. Ahora sí. Y voy. Eliam, ¿estás disponible? Si, si Vale, vamos a la ambulancia Vamos Es aquí nomás ¿Dónde usas tú? Ahora no Tengo que hacer una gestión Sí, pues yo no quiero estar aquí, a mí no me gusta el hospital ¿Puedo ir contigo? Sí Pues yo me quedo fuera, no quiero estar aquí, no me gusta Te doy un abracito No Ah, Liam Dime ¿Vamos a ter que reconozca ambulancia? No puedo sentir esta ¿Eres un qué? No, quédate con... ¿Qué, qué, qué? No, baja y... Yo qué sé, vale, pero no sé Vale, vale También el color No, ahorita no Luego, si quieres la capital Como nos vea, la jefa Que no nos va a decir nada Porque es que Tú sabes el tiempo que voy a perder Porque no sé qué tipo de color es Tengo que cambiar esto ¿Dónde vas? Sí, sí, sí Pero es que aquí tendremos que dar toda la vuelta Porque aquí por la autopista La autopista subir De atravesar todos los carriles ¿Nortes? No, no sé, el norte es aquí Es como por el casino Sí, lo estoy dando Para que me lo marcan en el GPS Es lo que me marca Ah, vale Ah, entonces sí Hemos marcado lo mismo Ya, vale, vale Ya, ya Por eso no se anda en el norte Es aquí nomás Vale, vale Por el casino A ver, bueno El casino, casino Lo estoy viendo aquí en el GPS Está enfrente Ah, vale, vale Como para que más o menos Tiene hasta en el casino Vale, vale Porque literalmente Está el puente ese enfrente Uy 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 No sé qué hacer el producto No sé qué Te deja el móvil Que estás conduciendo No creo un código cucaracha Que no, que salió en la pantallita Aquí el GPS Sí, claro Esa hora te indica lo que abre, ¿no? Sí, llegan notificaciones Aquí tú ves en la pantalla Esta de aquí te llega La notificación de todo Ah, que estás conectando el móvil Eh, pues sí Hazte conectar el móvil Ah Eh 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 Ah, ya No Eh Eh Podría haberse en el Bueno, el coche Hay alguien Miras en el coche Hay alguien Uy Un coche No No sé, esto es muy raro Tiene el mismo coche que yo Y ya Ya Sabes que no hay otro color Y lo que no sé es cómo ha llegado hasta aquí Porque la puerta está abierta Eh, pues no sé Habrá bajado del coche a comprar Yo que sé Un manquito Unas manzanas Ya Fui en un puma Salió corriendo Y pues lo mordió Más pumas aquí Un poquito más Un poquito más Un poquito más No sé Tú tenés en cuenta Que por el tema de caza Los animales A veces A veces Como que migran un poco Ah, bueno Ah, pues sí No le contestes Estoy comiendo Un yogur, vale Y ellos No es porque te ignore Y no tengo comida Te cuenta Sí, pues me voy a desplomar aquí No es porque a ver, quiero entender que son puntos de... Es feo el que me estoy comiendo el yogur, es que acabo de cenar. No lo dice por ti, Jorge. Pues, si hubieses entrado aquí, pero como alguien no quiere, guiño, guiño... Ah, por cierto, ya me he enterado y sé... Lo que no me querías comentar. Ya me he enterado. Ayer estuve de servicio. Digo, no sé si. Se ayuda, guiño. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Pero qué... M-m-m-m. Que bien movimiento. ¿Andrés? Muchacho Seguro que está por ahí Ay, qué guapo Este no Un dragón, no Sí ¿De qué me he enterado? pues sé en esta pareja y sé y ya está pero por no record y no record un raptor pero no es el raptor que yo quiero porque el raptor que yo conozco y no hace directo no es que se vea mucho yo creo que se pongo ahí me van a leer un poco mejor me duele la pierna bueno, me parece que te comí un puma ¿qué crees que te diga? si, yo me odio un puma si, la verdad cualquier cosa pásate por el hospital me podéis acercar hasta allí si, si, vente ay, Dios mío, me cago en todo uy, qué espacioso es esto por dentro bueno, una ambulancia, ¿qué esperaba? bueno, tampoco está espacioso me lo esperabas más ya, sabes que te va a matar Sabrina y Natalia, ¿verdad? no, están de servicio a dos eh, Natalia, no pero Sabrina, si lo más probable es que como yo tengo que rellenar la ficha médica pues van a ver que tú te fuimos atentos me cago en todo que me paré a descansar allí a beber un poco que me dio el señor que estaba allí vendiendo fruta y nos saltó un puma, tío no, si eso creo que ya lo vimos todo y hay mucho puma por la montaña fue culpa de la jefa bueno, de la jefa de la teniente de la teniente de la teniente me dice sal a correr por la montaña es mejor para mejorar ¿cómo? pero es que hay otro tipo de montaña donde no hay puma ¿no aquí? en los santos hay puma ¿de dos partes? sí, sí, no pero hay otra montaña donde pues creo que es un poco más seguro no sé yo, eh no sé yo no sé si será más seguro es que creo que le quitas la montaña equivocada oe, digo por la carretera hola, ¿y esta ambulancia? digo, por la carretera no creo que haya no creo que haya puma pero sí, sí ya, ya me cago en todo que se vea oye, ¿cómo mola esta ambulancia? ¿no? es un poco siniestra pero sí, son las ambulancias tu hermana pues la pintaron así solo que nosotros pues no nos tiene tiempo de pedirle que nos la pintaran también es un poco siniestra parece un poco morgue pero bueno bueno bueno, le diré le diré a tu hermana entonces sabrina tu hermana dice que puede estar en las ambulancias morgue ¿no está sabrina por aquí? no, está de paseo terrible bueno pues pues me voy a ir al lavabo me parece a mí sí sí, sí tú siento tu momento no dime hay que cobrarle no, ¿por qué policía? pero ¿está de servicio? no es que no es uniforme no, porque el seguro es tanto de servicio como fuera de servicio no es todo lo de servicio vale, sí de verdad no sé me ha dado un lápiz vale, vale no no, si te de un lápiz no es porque te dices Lian sácate a búsqueda de la cabeza que ya viste cómo te pone no, o sea al final me vais a meter el buque de la cabeza ¿cómo? nada, nada dime, dime hola 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 ¿cómo estaba allí de la carrera que te pegaste? carrera carrera fórmula 1 o la cien voy a contar una cosa que me pareció estrella ¿cuándo se te escapó Lian? acabó de un déjà vu que cuando se te escapó dicen en la día de ruedas de ayer ¿a quién? Kevin a ti Kevin a ti no, a mí no no se lo conté yo se lo contó el mecánico porque yo vine y me dijo tú sabes sí, ya sé que lo sabe pero ya está conocí a una chavala ¿eh? ¿ah sí? ¿cómo te llamas a veces? Lucía colombiana mima tú mima tú Lucía colombiana sí, sí, sí a ver si la presento venga lo puedo además se le ve centrar ¿sabes? ¿entrar? sí ¿entrar en qué forma? centrar de que una chavala se entra ¿sabes? mmm o sea que voy a por un bocato que me arrojen las tripas vale vale ¿qué dice el chico de pelazul? se va pensando que igual en una piscina sería más idóneo si se quiere tirar al agua ya, pero ejercicio vale 9 y 4 sí y que si tienen algún contacto de la familia que también venga y más exacto ¿no tía? ¿no tía? espérate preguntamos ¿no tía? ¡no tía! ¡no tía! ¿quiere una tía de rueda? ¿quiere una tía de rueda? no ¿quiere una tía de rueda? no, ahora solo los dos muletos ¿no ha dicho jefa? yo ya te lo doy muleta ¿quiere una tía de rueda? sí pues eso háblalo con la peli roja que llamo a mi papá ¿eh? porque si hubiese bomberos sería más fácil pero no hay bomberos todavía ¿pero estás de acuerdo conmigo? está llamando a su madre ¿está llamando a su madre? ¿y qué le está diciendo? no ah, que claro eso creo que no sabéis ¿qué no sabemos? es que me lo enseñó ayer en el móvil pensó que lo había comentado ¿quién no se acuerda? no pero me lo enseñó en el móvil ayer estaba usando el móvil digamos que su madre bueno tenía cáncer y murió esa tarde-noche y ahora la estoy intentando llamar de hecho por eso se quería ir ¿cómo se enteró? ¿cómo se enteró? por un mensaje en el móvil ¿de quién? de su padre por eso quería irse del hospital y coger el avión y entonces estaba llamando al padre y a la madre ¿se está encajando todo ahora? ¿por qué a mí me está encajando? dime Sabrina ¿qué? no sé ¿me ha dicho nada que me estaba llamando? ¿no? ¿no? ¿qué te me estaba escapando? como vengan a mi madre la que te va a pegar ahora dale cuando venga lo miramos ¿cómo? ¿me dejas tu móvil, Kevin? ¿para qué? bueno para ver si algo te ha podido alterar te ha podido poner nervioso sí, sí que no me quieren que le he pedido una silla de ruedas pero no me la quieren de A ¿no? que ya han enrollado una sillita de ruedas no hay silla de ruedas vamos a hacer una cosa te dejo la silla de ruedas y me dejo así un móvil venga, vale opa ¿sago la silla primero? o que te de el móvil primero? sí, besa por la silla ya sabes cuál ya sé cuál bueno qué bueno 4 sacamos lo abrimos y sacamos ay está confundido yo no quiero sacar aún una silla es que por eso ni se la quiero sacar vale bien se ha bloqueado o no sí ya no sí como la silla no y ahora te montas en ella no te voy a dar en el reinicio porque se bude como ayer ahora soy no me la silla no ya no que viene para mi mamá y sabrá lo que hace la imagen dame la silla ahora te monto en ella no, no, pero la cojo yo solo no, te esperas no, dame la silla ya te esperas que si, que me de la silla que te esperes no me chiche no te chilla al final mi mamá va a venir que de mierda que más no me quiere yo si si no te conozco no si, pero poco me vas a conocer te la doy vale, vale, vale si, pero como corría allá detrás mía si a que no te la doy te reviento, eh como te la voy a dar porque eres tú pero ahora hablamos, Lino vale te voy, eh adiós, venga no, vente, vente si te vas te quedas sin si te vas no te va a dar la silla si te vas no te va a dar la silla ahora le doy la silla ahora le doy la silla a ver si me has contestado Jorge como no estoy mirando el discord si, que me ha contestado si, que me ha contestado pues eso remis sin esperar que bueno yo estaba cobrando yo no sé ehm ya 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 de hecho voy a ponerlo también Y también... Modo de drama activado. Escuchame, se me ha puesto intenso. Y... Y es... Y es como... Y... Claro. Vale, nada. Me ha puesto súper intenso, ¿eh? Como ayer, David. Vale. No me digas que vuelvo a ser la idea 1. Oh, David. y hoy y esperaros un rato chicos esperarnos un ratillo no entréis aún vale chupi consejo de esperaros un rato no en la silla de ruedas vamos a tener un problema vale voy a intentarlo de nuevo ay no que han tocado ya 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 no es que antes le daba ahí y me ha hecho algo raro pues nada no sé me pongo yo me pongo en plan algún juego yo que sé rollo que ya ya es que yo antes lo estaba intentando de hecho antes en el reinicio era la id 1 solo digo eso pues no sé qué hago mientras no sé antes que te cita no quiero yo quiero rodear y dar por saco no sé un juego que yo que sé que no me dé por mira pues pues sí venga uy uy que susto me da pues mira si si todo por ser la id 1 realmente venga va voy a poner esto pero avisarme eso sí porque si no no me entero yo me he puesto aquí otra cosa pero me conseguí ah vale ya ya no se giraba la cámara no voy a cambiar la categoría porque bueno sí venga la voy a cambiar esto como se llama está un espero avisarme si no no me entero vale 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 la cosita aquí yo por hacer algo me he puesto un juego así de chill sí tranquilito uy vale 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 quiero creer quiero creer hmm creo creer hmm vale vale ¿cómo se creeran varios niveles? ah ah ya me acuerdo como se creeran ah ya me acuerdo yo me acuerdo como se creeran yo me acuerdo como se creeran me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, pues... ¿Cómo te voy a... ¿Cómo te voy a... ¿Cómo te voy a esto? Ah, vale. Y... Y... ¿Cómo te voy a... ¿Cómo te voy a... ¿Cómo te voy a... Y... ¿Cómo te voy a... 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 Baby, no me llames Soy Tomatamami Uy, ahora se la hay de uno, ¿te imaginas? ¡Para las prisas! Pues nada, gemita, oye, bienvenida Y he visto por ahí que Nosotros vamos a meter tú Bienvenida, además Van a estar estos dos Sí, si no, antes Que emita Era la ID 1 Porque el reinicio fue hace dos horas No, no, ahora seguramente Se enteré ID número 2 O número 1 Es que me dicen que ya Pues yo me meto, obviamente No voy a tener aquí Media hora De hecho, he estado jugando al Tom Scapper por Bueno, jugar, a ver Puede ser ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uy Ya me puedo seleccionar en PJ Está bien Vamos bien Vale Vale Uy Vale Pues ya estoy Bueno, bien Sí, seguro que te dejo Sí, seguro que sí Ya te digo yo No me caso Nada, vamos a esperar La ID Bueno He sido el quinto No pasa nada No he llegado a ser el primero No pasa nada Eh, a ver si viene ya El señor Kevin Uy Vale, como si no hubiese visto vídeos ahí Ah, vale ¿Qué está pasando? Vale Vamos a ver a la gente Si tú quieres O pa'lante Toma, ¿qué es mi? Mi silla Mi silla Mi silla Silla Oh Si no Ah Me voy a levantar Ah Ya no hay la camilla Adiós Adiós Es broma, broma Hola Es lo que vi Hola Tenía razón Mi silla ¿Mi silla? No vale Tiene que ser cada 10 minutos Tu silla Contento Le, 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 le Espero que no se le haya dado muy cargada No Vas a correr tu otra vez Yo, ¿por qué? No Otra vez No, lian No, lian No, lian Ah, vale Bueno ¿Qué pasa? No, estoy llamando a mi mamá Ah Vamos a coger Mínima es de tu hermana Hostia No, es que Te quito la silla, ¿eh? Como si no es así La silla está tan demoniada Uy, mira la mujer Sabe que quiere Pero Eh, no Hola, lian Vamos Vamos Kevin, no Kevin, no Kevin, no Señora Señora, quítese Señora Kevin, no Vamos a Los Santos Juntos Quítese esto, ¿eh? Vamos Ahora vengo No, pero Kevin Kevin Ven aquí Dime ¿Qué? Cuando detrás es lian Yo voy por el coche Me ha hecho daño Liam He creído soltar quieto Tierra para allá Que no llama la poli A ver, a ver También hablaré con la policía Vale Sí, sí Creo que va a ser mejor, ¿eh? Será mucho mejor Cuanto más gente ¿Para qué? ¿Para la policía? ¿Para qué? ¿Por qué son amigos? ¿Quién? Yo ¿Y la policía? ¿Y la policía? ¿Qué tal el gaso acaba de pegar el día? No se te ocurra Chicos, haya paz, anda Ya Deja Ha pasado encima de mi pie como si nada Eso duele Ya, pero Aquí no hagáis estas cosas Y menos delante de un hospital Que pasa gente No, por eso no hemos ido más para atrás Más para allá No, pero aquí no, 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 no Ni para atrás, ni para adelante Ni para ningún lado No hagáis estas cosas Es que nada Porque Es que nada Porque tú has ido con la silla de ruedas Y podría haber venido cualquiera Y te podría haber atropellado No, no pasa nada Tampoco que te pasa nada No, sí pasa Sí pasa No, atropelle y hasta no pasa nada Que no Sí pasa Me pongo uno en el medio Es que qué te siento, ¿eh? Ay, Dios mío Las sillas son el demonio, ¿eh? Jefa ¿Quién es el demonio? Las sillas Las sillas Le, lo, 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 le Le, lo, lo, le Sabes bien Que estoy a tus pies Contigo ¿Puestás a mis pies? Porque quieto anda Pero viví la vida Para que Viva Vivir contigo Es que de verdad Este hombre Que peligro hay con las Prontamos porque podemos Mira, si quieres darte una vuelta aquí Pero cerquita Cuidado User Mi nombre llama Mi mamá Reestructuración de valla, ¿vale? Digan y no Digan y no Digan y no Yerick, te quedas en alfa Porque yo me voy a ir A ver una peli D4 D4 Pues me pongo en man Pa, 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 pa Pa, eso estoy moviendo ya Me he rayado Eso Si no, no No me dio el directo Yo me pregunto la gente Que ha venido antes Quien era Entonces ha venido una gente Ahora viene mi mamá, eh User disconnected from your channel ¿A dónde está la mamá? Kevin Ve por la acera, anda, porfa Bueno, ahora va a venir mi mamá Si Kevin Habla con usted de mi mamá Vale, venga Vale, vale, pero Venga, vamos para allá Venga, ven Pues, claro ¿A dónde vamos? Allá A la acera Buenas Buenas ¿Cómo estás, guapo? Nada ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quién te ha traído aquí? ¿Popo? ¿Qué has dicho? ¿Quién te ha traído aquí? Pues, digamos que nos había llegado un aviso De que había un chico desencontrado a perdido Y hemos ido y... Era él Algo no me encuadra Perdido, pero no estabas con Sabrina ¿Qué hay? Antes, antes, antes de cuando estuviese con Sabrina Porque estaba con Sabrina conmigo ¡Que el papa me ha dejado solo! ¿Pero cómo que solo si estabas con Lucía? Yo, yo ya estoy perdido No, pero después volví Que estaba... ¿Volví después? Vamos a la acera, chicos Había dicho el papa que había ido a cenar ¿Cómo? ¿Qué me había dicho el papa que iba a ir conmigo a cenar? No, que tú habido a cenar Ah, vale Me voy a llevar después a la pizzería otra vez A otra, que me voy a comer otra diabla Sí Sí, sí, no, pero esta vez con ropa que hace frío También se me va a catarra la diabla ¿Dónde está? Me pica el culo, mamá Eh, voy al taller ¿Te vienes? Vale, mamá No Primero dejo la silla Pues mamá, te espero un momento, mamá Sí, sí, claro Que esto es como los coches Deja la silla y coge las moletas La moneta ¿Tenemos un el coche, no, mamá? ¿Qué? Sí, pero si tienes que encenderte más ¿Tenemos un moneta en el coche, mamá? Eh, sí Vale, vale ¿Las traigo? ¡Hostia, mamá! No sabe qué me ha pasado con la lucía, mamá ¿Qué te ha pasado? Me ha puesto farruca, eh ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho? Me ha mirado así, me ha soltado una sonrisilla así, tontorrona Sí, sí, sí Claro, y me ha soltado una sonrisilla así De ver esa sonrisilla ¿Cómo habla, mamá? ¿Cómo habla? ¿Cómo ha mirado, mamá? Venga, deja la silla Espérate, mamá, que esto es... Que esto es... ¿Está bien o no, mamá? Claro Que esto es como los coches locos, mamá Mamá, que esto después se bloquea ¿Ya sabes o no, mamá? Sí, sí Oh, mamá, tengo una canción, mamá, para enseñarte Pero es que me llaman mamá Porque eres mi madre, ¿no? No Eres mi madre putativa Pero vamos a ver, ¿a qué te viene un tortazo? No ¿No sabes que es mi madre, no sabes que es una madre putativa? No Es que eres, eres como mi madre, pero no de sangre A ver... ¿No es eso? Adoptiva, adoptiva Pero en este caso soy yo tu hija, porque tú eres mayor que yo, ¿cómo voy a ser tu madre? Bueno, pero ahora mismo eres mamá pato Porque tú me tienes a mí mismo adoptado Para cuidarme Sí, eso sí Mamá, llévame a la pizzería, mamá Y al parque bola Parque bola No Es tuyo Vale, vale, perdona, ¿eh? Mamá, espérate que... Que la silla se ha quedado atascada, ¿sabes? Sí, no te preocupes Le gusta mucho la silla Que no la quiere soltar Sí, sí El pobre Lian ha comido cemento, mamá, por ahí atrás Sí ¿Te ha tropezado, mamá? ¿Dónde puedes estar quieto el chico, eh? De verdad Ayer se me escapó Fíjate Sí, sí, estábamos aquí en la puerta Por eso Sí, sí, sí Ay, Dios mío Qué dura la vida de un inválido, ¿eh? No, menos válido, ¿no? Mira, me ven y está veneno Veneno Te oí ya las putas muletas Sí Si tuviésemos veneno no estaríamos aquí Solo así No, pero me ven y está yo Ah No No, mamá Tú me das permiso, ¿no? No Pues es que no Mamá, engañada, no, enróllate No Pero por qué Pero por qué quieres hacer eso Estoy ya cansado Porque es que hay Porque es que hay Aparte Esto tampoco te pasa, ¿no? ¿Y lipolla? ¡Vamos, mamá, que se me ha acabado el oficio, mamá! Me cagó Ah Ojo con lo que dice, mamá Ojo con lo que dice ¿Cómo que se te ha acabado la ficha? Venga, tira Venga, muchas gracias, eh Ah Ya me pasaré por aquí Vale, Kevin, nos vemos Bueno, darme un momento que voy a ir a ver cómo está Natalia Ya, ya Es que es lo que le he dicho a Sabrina No me cuadra que con nosotros hablo de una manera Y con ellos hable como más infantil Como más de crío No sé si Qué raro Bueno ¿Qué lo has hecho? No sé ¿Qué cosa? ¿Qué lo has hecho? ¿A quién? A Natalia ¿Nada? Si está aquí en la sala de descanso Ahí en el sofá echada Ah Vale, vale Yo no le he hecho nada Vale, vale Es que de verdad Qué feo, Leon Qué feo Yo de ti no Sí, ¿qué piensas que le hice algo a Natalia? Es que hay ciertos comportamientos que nunca se los he visto aquí ¿Vosotros no los habéis visto? ¿Esa actitud que ha tenido? Así tan Yo sé ¿Qué no sé? Ya Sí, es como infantil Pero es que No puedo detectar si es Personalidad múltiple sí o sí O es Esa actitud Que tiene No sé cómo decirlo Yo ahí Si no te puedo Ayudar mucho Ya, ya, ya Es lo que Quiero intentar averiguar Porque por una parte puede ser Pero por otra parte no Ya Y lo del personalidad De tu persona Claro Tengo una personalidad múltiple Es más complicado Porque solo he tenido Cada persona lo llevo de una manera Mi primo lo tenía de una manera muy diferente Él, por ejemplo, cuando Cuando cambiaba de personalidad Pues a veces se desmayaba No tengo un directo puesto en el móvil Y claro Que diga Que Daisy es su madre Uy Bueno, sí Madre adoptiva Ha dicho Pero No, a ver Si yo lo que me enseñó ayer En el móvil No sé si Ya Bueno, lo que sí He estado hablando con Sabrina Y mañana vamos a ir a la presa Pero vamos a ir muchas personas Porque esto es algo delicado Y yo sigo pensando Que antes Que antes de que hable Va a cometer una locura Yo No quiero que vaya Pero bueno Que lo dice la jefa Pero es que No es que no lo diga ella Es que directamente Se está acordando de muchas cosas De Agua Caerse Y concuerda con la presa Porque cuando hemos estado en el pier También ha pensado lo mismo Agua Caerse Es como Ya Tiene esa tendencia Esa tendencia a suicida Y además Joder Le acaba de decir Que se va a inyectar veneno Es que tiene tendencias a suicidas Bueno Ayer también lo dijo No estaba ingresado Pues me cuadra mucho más Lo de la depresión ¿Qué has hecho hoy día? Nada Darle medicamentos Estaba notable ¿Medicamentos? Sí Que anda Con el periodo Y pues No se siente muy bien ¿Cómo con él? Con el periodo Que se nos desangra Que sí Que sí Que tiene mar de sangre Entre las piernas Ya ¿Ya entendiste? Sí, sí No, pero Vale, perfecto Sí, vamos No, no, no No se sentía muy bien Ya se quedó a dormir ahí Y pues No se siente muy bien Para trabajar Así que ¿Y eso hablar de unos medicamentos? Sí ¿Para los cólicos? Qué feo No le regalas Un chocolate Algo Pero si hace un rato Le llevé helado Con chocolate Pues otra vez Hay que cuidarla Varias veces Ya, es que eso lo hago Más tarde Porque es que si no Le voy a dar mucho azúcar Y es que me va a regañar Después Sabrina Bueno No se entera Sí, no se entera Sí Pero lo que está allá Arribita en una esquina Lo que está allá Lo que está allá Y lo que hay ahí adentro Pues eso sí se va a enterar Bueno, pues sí Y si le das Y si le das Alguna pieza de fruta Que sea dulce Claro Una fresa 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 Me dijo que quería helado Entonces le trajo helado Que va a mostrar Si tiene hambre Pues me dijo que me dirá Para que te lo traigo Ya O pues ya Ya cogerá De las maquinitas ¿Sabes? ¿Y el poli? Hermano de la jefa Sí, en el baño Bueno, no sé Ahorita me acabas de dar Porque tengo que llenar su informe Ah Bien ¿Qué haríais sin mí? Es que Es que Que se me olvidó Bueno, pues eso Lo que le estaba comentando A Liam Que mañana Al final Vamos a ir a la presa Con Kevin Solo que Vamos a ir Con muchas personas No vamos a estar Sabrina y yo solo Sí De hecho Sabrina creo que quiere Que vaya a tomar la policía Por si acaso Eso también te iba a decir Sí Hay que intentar ir La mayor gente posible Es más Yo le he dicho a Sabrina Que incluso sería buena idea Que unos estuvieran Arriba Y otros estuvieran abajo Por si acaso Sabes a lo que me refiero ¿No? Sí Sí Vale Más que nada Porque Si yo sepa Departamento de bomberos Aún no tenemos No No De momento creo que no hay Ningún encargado Vale Eso Sería lo suyo Igual mañana Esto lo deberíamos hablar Entre todos Porque igual lo mismo Mañana Yo que sé Viene alguien más Y nos puede echar una mano Pues Sí Pero es eso La idea es que Vayamos demasiado Y sobre todo Que nos estemos Sabiendo Yo por lo menos Le he aconsejado eso Que haya Que haya personal Y ya me ha dicho Pues eso Que Que llamara a la policía También Vale Listo Yo por si acaso Yo me he apuntado En el móvil A que ahora He fichado Ya no Yo también Sí Y luego Si no se me olvida Si yo tenía Que puesto Rollo Ah Pero no puedo saber Bueno De igual No Esto no es lo que busco Podría haberlo usado Vale Es que No sé Cuál es La de sentar Vale Dame un momento Que lo compruebe Y pues eso Ya os digo Es que Todo el rato En el pier Cuando lo hemos llevado Más que diciendo Que tenía un déjà vu Que se quería tirar Y ya os digo Relacionaba mucho El agua Con tirarse Así que Al final Hemos decidido eso Vale Es el segundo Vale Quería probar una cosa Vale chicos Como de momento No tenemos alerta Saben que vamos a hacer Llevar las ambulancias A mantenimiento Al mecánico Así que A la Venga Cada uno Con una ambulancia Afuera Hay una Que ustedes Tienen que usar Que en una Cada uno La pintan Con el color Que eligió Sabrina Y la llevamos Que les hagan Un mantenimiento Al mecánico Vale Vale Vamos 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 Nos juntamos Nos juntamos Aquí arriba Ya 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 Estaba haciendo Una cosa Perdóname 10 9 Y cuántas hay que sacar 20 Pues solo una Leandro Tu llevas una Yo llevo la otra Que acabo de sacar Y Eric otra Que no me he enterado bien Tienen que saquemos 2 2 2 Si Porque yo Con la que llevamos 3 Porque es que tampoco Nos podemos multiplicar Y llevar 20 ambulancias No crees Manolo Ya estamos Con las llaves No se les ha hecho Mucho mantenimiento Y pues vamos a Que se lo hagan Que les hagan Que les haga un servicio Completo Al final Tienen que estar En un buen estado Porque no se que pasa Siempre tengo Los mismos problemas A ver si tengo el job Es que Claro Tengo el job Yo no se No entiendo Por que no A ver Es true Claro Estoy de servicio A las malas Que me saque Es que yo no entiendo Ah Y ahora si ¿No? ¿Qué ambulancia A esta? A esta ¿No? Uy Lo peligro es Librea Librea No está Voy a andar Hacia mecánico Con una Eh Perfecto Y Vamos al mecánico No Si Dime 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 Bien Ven Voy Vuelto Negro Me estoy volviendo Loco Que yo no quiero Ay Que le hagan un servicio Completo Eric Amortiguadores Frenos Todo No se que estoy haciendo Si que la comprueben Al que completo Si 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 Perfecto Si que si Voy bajando Dime Que me ayudes a Me ayudes a pintar En esto Eh Le tienes que cambiar La pegatina Creo que es la 3 No me equivoco 3 de que De librea Si si Cambia No que no Esa 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 Y ahora le cambias El 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 Último El último Que es La pintura Pintura Pintar Si Primar El primero Y el negro Metálico Que es Como Que dice Que brille Negro Si si Negro No Esa Rojo Negro Creo que En el Catálogo Está El primero Yo lo veo Negro No Yo lo veo Rojo No Yo lo veo Como Negro Rojo No Pero es Que es Negro Negro Está En el Catálogo Negro Mira Pues eso Metálico Negro No Mira No Bájate Lo voy a ver Yo Mira de verdad No Que de verdad Es contigo Y Dios Pero que no Que no me salía Estoy cobrando Estoy cobrando Chinga Tú no sé Pero yo sí Eh Sabes Que es la cuestión Yo lo veo ¿Qué has cambiado ahora? Ya no sé Yo Ah Bueno Tú déjalo así Ya está A ver Es negro Y yo lo veo Rojo Pero ya Rojo Ya Ya Tú déjalo así Ya está mejor Porque yo no sé Qué tiene Esta ambulancia ¿Qué le habrás hecho? Ya Para llévatelo Mecánico No No He hecho nada A mí me ha dicho Negro A ver Técnicamente Claro Es que es rojo Negro Pero Yo con él En el 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 Tengo de rojo De rojo Igualmente Es negro Yo que no estoy jugando Pues así Es como un rojo Negro O sea Es algo raro Me gusta No sé No sé Qué le he hecho Está tuneado Unas sirenas Uy Vaya Son las sirenas Yo no he entrado Que había que hacer Gimita Mira Vamos a ir A El Tallero Bueno El Guiño Guiño Nino 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 Tengo que hacer Un volante Que no me he enterado Muy bien Total Ya te digo Adentro No me No me Tengo que hacer 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 Tiene un nácaratón rojo Sí, sí Yo no sé Qué le habrá hecho Que sí Que es negro Rojo Que sí Yo lo veo Yo lo veo Bonito Le venimos a hacer Un servicio Completo Si le puede revisar Todo Preno Amortiguador Es que Es como un Rojo Negro Más que todo Para que tenga Un punto Claro No sé Qué le he hecho A la ambulancia Bueno Bueno Sí, sí Ahí está ¿Viste? Ya Solucionado a Liam Me cago La voy a quitar De aquí Porque Si no No puedo pasar Ah, vale Sí, sí No hay problema Bueno Cuando Liam Quédate tú Con Tu ambulancia Que se la revise Oye No me mandes Así como Si ¿Qué quieres que haga?